Te he querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dame otra cien y tú me dame cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre, difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer, la nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel, vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre, difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer, la nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel, vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver, la nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego partido que me tobar Eres uno en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres uno en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Ahora un mazo la reina de la noche Esta nena para el tráfico Sale pa' la calle y cosa pánico Le quita bien todo lo que se pone, no es que la tome, muchas la envidian pero la envidia se come. Ella en la calle es un peligro, siempre anda ready por el libro, en la pasarela nunca pierde el equilibrio, la veo y vibro, ahí si me tumbe la arreglo el motor y la calibro. Un problema siempre causa envidia la otra nena, ella tranquila y serena, nadie tiene lo que sea morena, tiene la pena. Que se mueran de vieja mi reina hoy. Eres un en un millón, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos. Eres un en un millón, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el ritmo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja y pasa el ritmo. Y el ritmo está como como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente, toda mi gente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Y el ritmo está como como pa, como pa rumbear, pa bailelo caliente, del pali de frente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, su, sube, sube, súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa cautela, acá está la suela, sube esa tela, sígueme el paso, que suena la rumba buena, que hay mucha nena, mira la escena, que, oh, eh, oh, mano arriba, no, 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 Vamo' con el ritmo, cintura, rodilla, al piso va y pasa el limbo Chíguay controlándome Vamo' con el ritmo, cintura, rodilla, al piso va y pasa el limbo Esto está como, como pa, como pa, como pa, rumbear Pa' pasar la calle, sube toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Su, su No soy todo en China Esa choriza la llave del clima No soy todo en China 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 No soy todo en China